El miedo es la prisión más grande y no lo puedes ver, te impide de hacer hoy lo que debiste hacer ayer, razón por la cual eres lo que no debiste ser y satisfecho, pero no sabes qué hacer. Hola, soy Siki, soy salmista, vivo en Holanda y quiero que conozcan mi música y he compartido con Elaine, así que conéctense a esta emisora para que no se pierdan todo lo nuevo que voy a estar haciendo. Felicciones. Ya saben, el próximo martes a las 8 de la noche Compartiendo la Visión sale al aire para todos ustedes y les tenemos un programa maravilloso. Nos vemos. El proceso disfrutar que la felicidad de los detalles está cuando cuenten tu historia.